Hola niños, ¿cómo están? De nuevo juntos para aprender matemáticas con nuestra tercera tarea. Y por favor les pido que tengan cerca sus libros porque debemos trabajar con el libro para que ustedes puedan aprender mejor y practicarlo también. Escuchar la explicación y tener allí sus libros para poder hacer los ejercicios. Y dice así, propiedades de la adición y la sustracción de fracciones homogéneas. Y está en la página 94 y luego 95. Y dice así, observa y responde. Las tres octavas partes de la puerta escolar están cultivadas con zanahorias, dos octavos con tomates y un octavo con lechugas. Pueden ustedes mirar allí, está representada la puerta, del cual dice así, tres octavas partes están cultivadas las zanahorias. Están dos octavas partes están los tomates y una octava la lechuga. Muy bien. Observando esta lámina de la puerta, tenemos ejercicios que hacer. De las octavas partes en que se dividió la puerta, ¿cuántos fueron ocupadas por zanahorias y tomates? Son ocupadas por zanahorias y tomates cinco, cinco de las octavas partes de la huerta. Porque tres de la zanahoria y dos del tomate, por eso se completa cinco. Muy bien. Abajo, ¿qué porción de la huerta está cultivada? Contesta completando la solución. Ustedes van a mirar bien aquí. Tres octavas, tres octavos más dos octavos, ¿verdad? Observen allí lo que estuvimos ya diciendo antes. Allí. Luego, voy a ponerlo entre paréntesis, esas dos fracciones, y obtengo ahora lo de la, o sea, lo de la lechuga, que es más un octavo. Es igual entonces a, lo que está, primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis, que son tres más dos, cinco. Conserva el denominador, porque estamos trabajando con fracciones homogéneas. Es igual a, o sea, cinco octavos más un octavo, ahora hacemos. Y es igual a seis octavos, porque yo le sumo cinco más uno y conserva su mismo denominador. La respuesta, son ocupadas seis octavas partes de la huerta. Ahora, una pregunta más. ¿Se obtiene el mismo resultado si se suman primero las partes cultivadas por tomate y lechuga? Vamos a ver. Dos octavos más un octavo. Dos octavos pertenece al, a los tomates, ¿verdad? El siguiente, a la lechuga. Muy bien. Y ahora sumamos. Dos más uno son tres. Tres octavos, ¿verdad? Entonces, obtengo tres octavos más tres octavos es igual a seis octavos. ¿Entienden? Ahora viene la respuesta. Si se obtiene el mismo resultado. Ustedes ahora pueden observar y comparar que si se obtiene el mismo resultado, ¿verdad? Bueno, ahora para aprender. En la adición de fracciones también se cumple la propiedad asociativa. Porque al cambiar el orden de los sumandos, el resultado no cambia. Vamos a volver a ejemplificar aquí en esta parte. Tengo expresado aquí en el ejemplo dos quinto más un quinto. encerrado entre paréntesis. Más otro un quinto. Es igual. Muy bien. Voy a sumar los que están dentro del paréntesis. Dos más uno es igual a tres. Ahora le sumo un quinto que está fuera del paréntesis. Yo tengo cuatro quinto. Ahora, al otro lado. Voy a agrupar de diferente forma y voy a agrupar un quinto más un quinto. El dos quinto que está afuera lo copio al lado. Más. Ahora sumo lo que está dentro del paréntesis. Uno más uno, dos. Y dos quinto, claro. Es igual a dos más dos, cuatro. Y lleva el mismo denominador. Cuatro quinto. Entonces, ¿qué es lo que me dice ahí arriba? Que en una adición de fracciones se cumple también la propiedad asociativa. Porque le cambiamos de orden de los sumandos y el resultado no ha cambiado. ¿Entienden? ¿Verdad? Muy bien. Ahora, vamos a realizar unos ejercicios para que quede más claro todavía. Practicar, ¿verdad? Comprueba los resultados aplicando la propiedad asociativa. En este primer ejercicio tenemos tres términos de fracciones, donde dos vamos a agrupar uno con el otro. Una fracción quedará fuera del paréntesis. Y recuerden ustedes que para sumar primero debo sumar los que están dentro del paréntesis. ¿Verdad? Muy bien. Y ahora observen que puedo agrupar de otra manera. ¿Entienden? Allí abajo. Cinco más dos son siete. Abajo. Más uno sobre once avos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hago ahora? Voy a... Es igual. Cinco once avos. Y ahora sumo lo que está dentro del paréntesis. Dos más uno. Tres once avos. Entonces, ahora hago lo siguiente. Siete más uno es igual a ocho once avos. Y luego, este... Ahora sumo el otro término. Cinco once avos más tres once avos. O es igual también a ocho once avos. Entonces, ¿se cumple o no la propiedad asociativa? Sí. Se cumple. Hicimos con la propiedad asociativa. Aplicando. V. Es lo mismo. Tenemos tres términos de fracciones. Y vamos a asociarlo de diferente forma como tenemos presentado allí. Porque ustedes van a trabajar. Estos que están en rojo, ustedes van a escribirlos en sus libros. Entonces, por eso conviene que ustedes vayan mirando el vídeo y aprendiendo a la vez. Ahora, vamos a asociar tres dieciocho avos más cinco dieciocho avos. Más nueve dieciocho avos que queda afuera. Abajo. Ahora, el tres dieciocho avos lo copio así como está. Más cinco más nueve son catorce. Y escribo catorce avos. El catorce dieciocho avos. Es igual. Ahora pasamos al otro término. Tres más cinco. Ahora agrupamos, ¿verdad? Tres más cinco. Ocho. Ocho dieciocho avos. Más el que quedó afuera. Nueve dieciocho avos lo copio al lado. Ahora sumo. Tres más catorce son diecisiete sobre dieciocho. Es igual. A ocho más nueve, diecisiete sobre dieciocho. También se ha aplicado la propiedad asociativa. Muy bien. Ejercicio dos. Completa los espacios y comprueba la propiedad conmutativa. El ejercicio A. Tenemos dos términos de la fracción. Un séptimo más cinco séptimo. Es igual. Bueno, ahora, ¿qué hacemos nosotros? Cinco séptimo más un séptimo. ¿Qué es lo que hicimos? Cambiamos de orden, ¿verdad? Abajo. Pasamos abajo. Uno más cinco es seis sobre siete. Es igual a cinco más uno. Igual a seis sobre siete. O sea, seis séptimo, ¿verdad? Entonces, no cambió. Cambiamos de orden, pero el resultado se mantiene. Entonces, se aplica aquí la propiedad conmutativa. Ejercicio B. Dos treceavos más siete treceavos es igual a siete doceavos. Doce. Siete treceavos más dos treceavos. Ahí abajo hacemos la operación. Dos más siete son nueve treceavos. Luego, siete más dos, nueve treceavos. Ese doce que aquí estoy señalando, tenemos que colocar trece. Es un error de imprenta, nada más. Ejercicio C. Cuatro novenos más tres novenos. Es igual. Ahora vamos a cambiar. También se le puede decir, vamos a invertir cuando cambiamos de lugar. Tres novenos más cuatro novenos. Abajo. Cuatro más tres, siete. Noveno. Es igual a tres más cuatro, siete. Noveno. Muy bien. Entonces, también se aplicó la propiedad conmutativa en este ejercicio C. Siguiente tarea. Es un problema. Jorge caminó tres cuartos kilómetros. Luego retrocedió un cuarto kilómetro. ¿En qué lugar está Jorge? Marca la operación que resuelve la operación y calcula. Muy bien. Ahora vamos a usar los datos que tenemos. Vamos a aplicar primeramente en la recta numérica. ¿Cuántos tenemos de denominador? Tenemos cuatro. Muy bien. Y dice así, que Jorge caminó tres cuartos. Miren bien. Luego dice que el retrocedió un cuarto. O sea, volvió atrás. ¿Verdad? Ahí está bien señaladito. Bueno. ¿En qué lugar está Jorge? ¿En qué lugar? Está en el dos cuartos lugar. Muy bien. Y acá vamos a representar en una operación de fracciones. Tres cuartos menos un cuarto es igual a dos cuartos. Por eso dice allí, marca la operación que resuelve, dice. Por eso hemos marcado allí. La siguiente operación que está al lado no se marcó, ¿verdad? Porque no, no es la respuesta por esa razón. Ahora contesta, dice. Teniendo en cuenta siempre el ejercicio tres. ¿Se puede decir que tres cuartos menos un cuarto es igual a un cuarto menos tres cuartos? No, no se puede decir. Porque en la sustracción no, no podemos, o no cumple con la propiedad conmutativa. No se cumple. No se puede restar un cuarto menos tres cuartos. ¿Me entienden? Por eso dice allí al lado, no. Vea ahora, ¿se cumple la propiedad conmutativa en la sustracción? No. Categóricamente podemos decir que en una sustracción no se cumple la propiedad conmutativa. Siguiente y último ejercicio dice así. Observa la imagen. Ustedes van a mirar la balanza que está en la pantalla y luego calcula de dos formas diferentes. Miren bien ustedes, ¿qué hay en los platos? Uno, ¿verdad? Hay cuatro elementos. Uno, dos, tres, más el otro que está en la balanza son cuatro. Por eso el denominador es cuatro. El de la siguiente balanza es un cuarto más. Un cuarto más dos cuartos. Es igual. Vamos a agrupar las dos fracciones. Y obtenemos uno, un cuarto, copiamos así como está. Y luego la suma de las dos fracciones en paréntesis que son tres cuartos. Y es igual a cuatro cuartos, el último resultado. Ahora agrupamos de diferente forma. Usamos los mismos términos pero agrupando de diferente manera. Y agrupamos así. Un cuarto más un cuarto. Dejamos afuera a dos cuartos. Es igual. Y sumamos los que están dentro del paréntesis. Dos cuartos. ¿Verdad? Y es igual. Dos cuartos más dos cuartos que quedó afuera. Es igual a cuatro sobre cuatro. Cuatro cuartos. Entonces aquí se ha aplicado la propiedad asociativa. ¿Por qué la propiedad asociativa? Porque hemos utilizado el paréntesis y hemos asociado de diferentes formas. Dos cuartos más. Muy bien. Entonces, observando la figura, hemos realizado este ejercicio. Espero que ustedes vuelvan a repasar. Vuelvan a usar los términos. ¿Por qué esto? Porque aquello. Y allí ustedes van aprendiendo solos. ¿Verdad? Entonces, con ayuda de sus libros, claro. La próxima clase estaremos repasando otra vez así brevemente para poder empezar con otra tarea. Y así ustedes van a ir asimilando. Muy bien. Los criterios de evaluación. ¿Conocen las propiedades de la adición y sustracción de fracciones homogéneas? ¿Aplica las propiedades de la adición y la sustracción de fracciones homogéneas? ¿Trabaja con entusiasmo? Bueno, entonces así hemos terminado. Es una tarea amplia, pero muy interesante. Que les va a gustar muchísimo. Y espero que practiquen. Si tienen alguna duda, es solamente llamarme y pedir algunas orientaciones. Hasta mañana.